El ciudadano maestro Jaime González Aguade, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Buenos días, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Marco Alberto Covarrubias Villaseñor, gobernador del estado de Baja California Sur, licenciado Jordi Herrera Flores, secretario de Energía, Juan Martín Patrón Carmona, coordinador regional y representante del secretario general del SUTERM, diputado Gil Cueva, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Daniel Gallo Rodríguez, presidente del H Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciado Guillermo Santillán Mesa, presidente municipal de Mulegé. Señoras y señores, buenos días. La administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa ha sido especialmente provechosa para el sector energético del país. Las dos empresas del estado en el sector, tanto CFE como Pemex, recibieron impulsos importantes para seguir siendo motores de crecimiento de México. En particular, para la CFE se registraron acontecimientos que marcarán su futuro. Vale la pena recordar algunos. Primero, la toma de control de un día al otro del Valle de México, con la incorporación de más de seis millones de nuevos usuarios, sin que nunca faltara la luz por ese sentido. La reforma del sistema pensionario de los trabajadores de la CFE, que aminoró presiones financieras que eran ya insostenibles. La construcción de una presa del tamaño de la yesca durante la administración, cosa que nunca antes se había realizado. Además, el impulso sin precedentes a las tecnologías limpias, como hoy lo constata la central fotovoltaica, que atestiguaremos su inauguración. Un suceso adicional de alta relevancia para la comisión fue su 75 aniversario el pasado 14 de agosto. Siete décadas durante las cuales CFE ha aportado al desarrollo del país, atendiendo desde el menor de los consumidores hasta el más grande usuario de electricidad. Desde el más pequeño detalle hasta el proyecto más grande de generación. Todo esto con el incansable compromiso de su gente y conservando una política de buen vecino que siempre ha caracterizado a la CFE, tanto con las comunidades aledañas como con el medio ambiente. Déjenme platicarles un caso en particular. Para construir la línea de transmisión Temazcal 2 en Oaxaca, las autoridades correspondientes solicitaron a la CFE que plantara orquídeas. Esta es una flor delicada y que no se encuentra fácilmente, por lo cual la CFE, y para cumplir con esta obligación, decidió crear un invernadero propio. Desde su construcción se han rescatado 40 especies distintas de las orquídeas que refuerzan hoy la biodiversidad de Oaxaca. Otro ejemplo que vale la pena mencionar son las acciones de desarrollo sustentable del proyecto integral Manzanillo. El proyecto consistió en un contrato a largo plazo de gas, una estación regasificadora, un puerto, una carretera y una vía de ferrocarril. Siendo este el proyecto de obras de infraestructura más grande de la presente administración, concebido y construido durante este mismo gobierno, el cual garantiza energía y competitividad para la región. Para realizarlo se tuvo, sin embargo, que rescatar la laguna de Cuyutlán, reforestando el mangue blanco, como se hizo con las orquídeas, fueron cultivados 4.800 ejemplares, un logro antes nunca visto. En CFE sabemos impulsar las pequeñas y las grandes empresas. Con el evento de hoy, se refrenda el compromiso de CFE con el país, con la sociedad mexicana, con la ecología. Aquí en Santa Rosalía, donde con la puesta en operación de esta central solar, en vez de compensar a la naturaleza, como son los ejemplos anteriores, hoy la aprovechamos para producir electricidad limpia. Señor presidente, señor gobernador, distinguidos asistentes, la CFE sabe que no existen retos pequeños, que al resolver la electricificación de comunidades con decenas de personas o abastecer a ciudades con millones, que al cuidar una especie en peligro o impulsar el desarrollo económico en una región, en ambos extremos se cumple la misión esencial de la empresa y se pone un cimiento hacia el futuro que buscamos, donde cada vez más mexicanos vivan mejor. Aquí están ya entre nosotros, adelantando el futuro, la fuerza del viento, del agua y del sol. Pero contamos con algo mucho más importante, la decisión de nuestra gente, empezando por los hombres y las mujeres de CFE, porque la energía más limpia es la voluntad de los mexicanos y la más renovable es la determinación de construir, como ha dicho siempre el presidente Calderón, un México que nos dure para siempre. Muchas gracias. Gracias. Toca el turno en la palabra al ciudadano licenciado Jordi Hernán Herrera Flores, secretario de Energía. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur. Maestro Jaime González Aguadé, director general de la CFE. Amigos todos, trabajadores de CFE, bienvenidos. Desde hace seis años, es decir, desde el mismo inicio de la administración del presidente Calderón, tomamos la decisión de diseñar una nueva política energética que tradujera oportunidades de desarrollo y crecimiento económico junto con el concepto rector de la sustentabilidad. Tanto desde el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Sectorial de la Secretaría de Energía consideran e incorporan a la sustentabilidad como el eje de la nueva política energética de nuestro país. Simplemente, por poner un ejemplo de ello, en el Plan Sectorial se establece una meta de capacidad de generación de electricidad con energía renovable de 26%, que sin duda estaremos logrando al cierre de esta administración. El papel de las tecnologías renovables dentro de la matriz de generación que tenemos en el país ha aumentado progresivamente y no sólo tiene beneficios por la parte de generación, sino que también contribuye de manera significativa a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, además de que tienen un costo bajo relativo y contribuyen, sin duda alguna, a la seguridad energética. A nivel nacional, si tomamos todos los proyectos que se han desarrollado en esta administración, la capacidad instalada de fuentes renovables, vamos a ser de lado por un momento a las grandes hidroeléctricas, ha aumentado significativamente. En esta definición, al cierre de esta administración, a finales de este año, prácticamente tendremos el doble de capacidad instalada en energías renovables. Si además de esta capacidad le agregamos ahora sí a las grandes hidroeléctricas, estaremos por llegar en términos de capacidad a más de 15 mil megawatts en total en la historia de la infraestructura que tenemos en CFE. Si esto es en lo general, me gustaría platicar en lo particular de algunos ejemplos. Voy a empezar con la energía eólica. La capacidad instalada se ha venido multiplicando de manera acelerada en esta administración. Iniciamos con dos megawatts, que prácticamente estos dos megawatts eran para investigación y para desarrollo, era un piloto, esto apenas en el 2006. Y ahora en el 2012 tenemos más de mil 300 ya en operación y ya ha entregado la Comisión Reguladora de Energía permisos por más de dos mil megawatts en energía eólica nada más. Ya no sólo en Oaxaca, sino también en muchos otros puntos del país, como por ejemplo aquí cercano Baja California o Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, etcétera. La energía eólica tiene un gran potencial en nuestro territorio. Podemos también hablar de otra tecnología, no de las grandes hidroeléctricas, sino también pequeñas centrales que se conocen como mini hidroeléctricas. Esto aprovechando los cauces de los ríos y no necesariamente el gran almacenamiento. En esta tecnología de mini hidros hemos incrementado 150 megawatts en los últimos 12 años y en este sexenio en particular le hemos añadido al concepto hidroeléctrico obras tan representativas y tan emblemáticas como lo es el Cajón y la Yesca, que esta última estará en operación en un mes más y habremos aumentado la capacidad instalada tanto de mini hidros como las dos grandes hidros de esta administración para llegar a 1.700 megawatts. Pero también, y aquí es muy claro, hemos apostado a otro tipo de energías renovables como es la geotermia. La capacidad instalada en el país al día de hoy es de 950 megawatts y ahorita en proceso tenemos, por ejemplo, la fase 2 de la central de los humeros, que está allá en el estado de Puebla. Tenemos también en construcción la etapa 3 de los azufres en Michoacán y esto en su conjunto va a significar un crecimiento de 80 megawatts adicionales a la capacidad que ya teníamos al inicio de la administración. Y finalmente, para no tomar mucho tiempo, lo que se refiere a la tecnología solar. Este primer campo en el que nos encontramos es ejemplo de muchas otras acciones que venimos realizando. Al cierre de este año, en el país, habremos de alcanzar un total de 14 megawatts. Esta planta es solamente de uno, uno de esos 14. Entre proyectos del gobierno, como es este, de la propia CFE, pero también de autoabastecimiento entre particulares. Pongo como ejemplo este parque solar que hoy estamos inaugurando, donde la CFE ha incorporado una capacidad, como ya dijimos, de un megawatt de generación, que evitará la emisión de 1.400 toneladas de CO2, de dióxido de carbono, esto es cada año, y que sin duda constituye el punto de partida del desarrollo de gran escala de este tipo de tecnologías en nuestro país. Además, tenemos el proyecto Agua Prieta en el estado de Sonora, donde la CFE iniciará la aplicación de otro tipo de tecnología solar, que son termosolares de concentración, con la inclusión de un campo solar, con un canal parabólico, es el nombre técnico, con una capacidad adicional de 14 megawatts, es decir, lo vamos a estar duplicando en términos de la energía solar en nuestro país. Será acompañada de una planta de ciclo combinado, y esto representará un incremento muy importante aquí, a tan sólo unos kilómetros de distancia. El auge en el crecimiento de proyectos de energía renovable se explica en gran manera, y a diferencia de muchos países del mundo, no porque se esté dando subsidio a los que desarrollan esta energía, sino porque nos hemos puesto a trabajar fuerte en el marco regulatorio. Por ejemplo, y gracias a la publicación de la Ley del Aprovechamiento de la Energía Renovable, y con su complemento de financiamiento para la transición que se dio en 2008, hemos sentado las bases para que existan más instrumentos regulatorios que permiten el fomento de proyectos, proyectos que privilegian las energías alternativas, particularmente las renovables, y esto lo hace indistinto de si se consideran inversiones públicas o privadas. Pongo algunos ejemplos. Primero, y el más importante quizá, me refiero al banco de energía. Este esquema, lo que permite es acumular energía y entregada a CFE, como si se estuviera haciendo en otro momento, pudiendo almacenar en términos de balance, hasta por un año la generación que se tiene, por ejemplo, en el techo de una casa, cualquiera de nosotros podría optar por un panel solar, se acumula la energía generada hasta por un año, y luego se hace la compensación con lo que realmente se tuvo de consumo. En lugares como en el norte, noroeste de la República, hemos tenido casos donde hay mayor generación que consumo de energía, esto significa que la gente disminuye la facturación de sus recibos de manera muy, muy importante. Con este esquema, acompañado de los medidores inteligentes que ahora se tienen, que son electrónicos, que permite estar en, al mismo tiempo que se genera la energía, estar compensando entre lo que se genera desde los hogares con lo que se está consumiendo en ese mismo momento. Otro mecanismo regulatorio que hemos echado a andar en esta administración es el relativo al costo de transmitir la energía desde el punto, como aquí donde nos encontramos, de esta central, hasta los lugares de consumo. Creamos una tarifa específica para el transporte de la energía, la transmisión, cuando se considera que viene suministrada de energía renovable. Esto ha ayudado de manera muy significativa a disminuir los costos y a promover este tipo de proyectos, y en promedio resulta mayor al 50 por ciento del costo de transmisión que si se hiciera con la tarifa convencional para tecnologías que están relacionadas con los hidrocarburos. También, como ya mencionaba, en esta administración, y quiero ser muy puntual, desde que el presidente Calderón era secretario de Energía, se dio un gran impulso a que existieran contratos para que los usuarios en lo individual, cada uno desde nuestras casas, podamos contar con energía renovable, con pequeños paneles solares o pequeños generadores en nuestras casas, generadores eólicos. Estamos revisando muchas otras cosas en términos de regulación, por ejemplo, incorporando las externalidades, es decir, vamos a beneficiar en su conjunto a lo renovable porque es amigable con el medio ambiente, vamos a considerar los efectos que tiene el consumo de combustibles fósiles y esto va a cambiar la manera en que la CFE va a ser el despacho de energía, esto también es por primera vez en la historia del país y se dio en esta administración. Lo mismo ahora para poder tener muchos proyectos como el que tenemos el día de hoy a lo largo y ancho del país que existe una figura que se llama pequeño productor, estamos haciendo una fórmula para un pago competitivo que le tenga que hacer CFE cuando se trata de energía renovable y CFE tendrá la obligación de compra de la energía renovable cuando se tengan proyectos de pequeño productor. Todos estos cambios y quizá algunos que por efecto de tiempo no voy a mencionar, representan sin duda la base para el crecimiento en tiempo presente y el desarrollo futuro de las energías renovables tanto para la iniciativa privada como para el servicio público. Es decir, estamos en camino de lograr la meta que se fijó con respecto a la ley del cambio climático que es para que en el año 2024 el 65% de toda la generación que hace en el país sea de combustibles fósiles y el 35% sea necesariamente de tecnologías limpias. Acabamos de terminar varios estudios donde estamos evaluando nuevamente el potencial de la energía renovable en el país. México no sólo tiene grandes recursos de hidrocarburos, sino también contamos con energía renovable como es el viento, como es la geotermia, como es el sol y muchos otros y lo estamos haciendo ya con el precio del gas actualizado de manera tal que ahora podremos saber cuántos megawatts renovables son competitivos y son realizables aún y a pesar del bajo costo del gas. Por ejemplo, para la tecnología fotovoltaica podríamos tener 1,500 de parques solares como el que tenemos el día de hoy. Esto implicaría, por ejemplo, una inversión de 30 mil millones de pesos y crearía más de 10 mil empleos directos. También podemos hablar, como lo decía yo, del potencial eólico y el geotérmico que sumados pueden ser cercanos a los 15 mil megawatts, es decir, tenemos la opción como país de apostar fuertemente en la energía renovable, la energía renovable que es amable con el medio ambiente y además en términos competitivos resulta rentable para el país. Es importante señalar también que no sólo estamos apoyando en términos de la regulación, en términos de atraer nuevas inversiones, sino también estamos apoyando a la investigación y al desarrollo tecnológico en nuestro país. Estamos creando dos centros mexicanos de innovación en energía, uno dirigido a la energía solar y otro dirigido a la geotermia, mismos que ya están en proceso de concurso junto con el CONACYT y antes de terminar esta administración habremos de tener los dos primeros centros mexicanos de innovación en energía, uno en materia solar y otro en geotermia. En suma, gracias a la visión de esta administración que tiene como eje la sustentabilidad, estamos en un proceso de reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, del petróleo y sus derivados y estamos en el fortalecimiento progresivo de la seguridad energética. Señores y señores, que no quede la menor duda, México es un país que tiene un enorme potencial energético, sí, sin duda, en hidrocarburos tenemos cuantiosas reservas de aceite y de gas, pero también y quizás sobre todo en esta época del cambio climático, tenemos también una gran y profunda riqueza en recursos renovables, como es la energía del sol, del viento y abundantes recursos hídricos en la zona centro-sur del país. Tenemos que buscar esquemas para incrementar la inversión, aumentar el trabajo, generar mecanismos de explotación sustentable para poderlos aprovechar plenamente y materializar la visión de un México sin duda que será más limpio, más fuerte y mucho más próspero. Muchísimas gracias. A licenciado Marcos Alberto Covarrubia Villaseñor, gobernador del Estado de Baja California Sur. Ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, bienvenido a Baja California Sur, amigo diputado Gil Cueva Tabardillo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, licenciado Daniel Gallo Rodríguez, presidente del Honorable Tribunal de Justicia del Estado, amigo presidente municipal Guillermo Santillán, señora Arely, amigo secretario de Energía Jordi, amigo director de la Comisión Federal de Electricidad Jaime González, bienvenido a tu casa, amigo Juan Patrón, líder de los trabajadores, a nuestras Fuerzas Armadas, muchas gracias por su compañía, a los funcionarios de los tres niveles de gobierno, a ustedes, amigos trabajadores de esta importante empresa que, como bien lo dice su eslogan, una empresa de clase mundial, gracias por recibirnos en sus instalaciones, como agradecemos también la compañía de amigas y amigos de este bello municipio de Mulegé. Amigo presidente, séptima visita a Baja California Sur en un año y medio, en lo que tengo como gobernador del Estado y con ello, pues deja usted un récord muy difícil de romper porque en Baja California Sur hemos estado acostumbrados a dos, máximo tres visitas de nuestro presidente en su periodo de gobierno. Por eso ratifica usted con esta visita el compromiso de servirle a México y sobre todo de servirle bien. Quiero comentarle que más allá de las visitas que usted ha venido a hacer a nuestro Estado, lo importante, lo verdaderamente importante que siempre ha sido para traer buenas noticias, para arrancar obras muy relevantes y para poner eventos en nuestro Estado que lo han puesto en los ojos del mundo como es el caso del G20 en el mes de julio. Durante su gobierno, Baja California Sur ha recibido un apoyo sin precedente en infraestructura carretera. Cerca de 10 mil millones de pesos han sido invertidos en estos seis años en Baja California Sur. Se han concretado sueños que parecían inalcanzables. La carretera a cuatro carriles La Paz-Los Cabos, los libramientos de San José a Cabo San Lucas, el libramiento de Todos Santos y una gran cantidad de carreteras a pequeñas comunidades que creían que jamás obtendrían este beneficio. Hoy, comunidades como San Francisco de la Sierra, próximamente Santa Águeda, San José de Magdalena, comunidades como Los Comondús, San Javier en Loreto, Las Casitas en Los Cabos y muchas otras que ahorita escapan a mi memoria, tienen accesos dignos que hacen reconocer que para este gobierno que ha presidido el presidente Calderón no hay comunidad apartada, no hay mucho menos una comunidad olvidada. El sector turístico también ha recibido apoyo sin precedente en este sexenio. Concretamente, en Los Cabos tenemos una inversión que es histórica, mil doscientos millones de pesos nada más en el centro de convenciones. Pero además se han generado a través de la Secretaría de Turismo también diversas obras en distintos puntos turísticos del Estado. El puerto de Pichilingue que desde que se arrancó jamás había recibido una inversión, este año también inicia una obra sin precedente. Los programas sociales como 70 y más y oportunidades han caído a raudales en Baja California Sur y prácticamente está en los primeros lugares per cápita del país donde hay más beneficiarios. Los sectores pesqueros, agrícola, el sector de salud, en fin, todos han recibido numerosos beneficios. Muchas comunidades rurales, muchas colonias populares también, amigo Jaime González, han recibido los beneficios de las ampliaciones de redes de la Comisión Federal de Electricidad. Quiero comentarle, señor presidente, que actualmente con el apoyo del amigo director Jaime González, tenemos firmado un convenio ambicioso de 300 millones de pesos que nos ayudará a seguir acercando este importante beneficio a más comunidades rurales y a más colonias populares. Agradezco también al amigo secretario Jordi por todas sus finas atenciones y voluntad para el pueblo subcaliforniano. Baja California Sur es uno de los dos estados de la república que aún no se encuentra conectado a la red nacional. Derivado de la plática que tuvimos en alguna ocasión con usted, señor presidente, y gracias a la voluntad también del secretario de Energía y el director de Comisión Federal de Electricidad, ya tienen ellos elaborado el proyecto para en el futuro poder enviar un cable submarino que conecte a la red nacional, pero además quiero decirle que en corto plazo también ya nos tienen la buena noticia de que no tendremos únicamente ya la red de internet de Telmex, que somos el único estado que cuenta nada más con la pura red de Telmex y no hay adicionales. prácticamente entre Comisión Federal de Electricidad y SST están proyectando en el corto plazo para que nosotros podamos tener un servicio más eficiente de comunicación y también mucho más barato. Actualmente consumimos una gran cantidad de combustóleo, por ello hoy pues me es muy grato ser testigo de la entrega de esta importante obra, de este evento tan importante porque si algo, de algo nos sentimos orgullosos los subcalifornianos es de tener una gran belleza y riqueza natural. Este es uno de los estados que mayor superficie de áreas naturales protegidas tiene y es un compromiso muy firme de este gobierno que me digno en presidir en buscar el desarrollo pero sin depredar, sin comprometer el patrimonio más importante que tenemos para nuestros hijos que es nuestro entorno natural. A nombre de todos mis paisanos agradezco la deferencia de este proyecto que es único en el país es un proyecto piloto y que esperamos que sea muy exitoso sabemos que no contamina y que cuida nuestro entorno natural. Amigo presidente gracias por querer a Baja California Sur gracias por querer a México gracias por hacer su trabajo con pasión con voluntad y sobre todo para recordarle que aquí en Baja California Sur tendrá amigos que lo van a recordar con mucho afecto. deseamos que se lleve de esta visita un gran recuerdo presidente que tome esta visita como un manifiesto del afecto que tenemos los subcalifornianos con usted que quiero decirle que he revisado las estadísticas y durante los seis años Baja California Sur siempre le ha otorgado la más alta calificación del país lo hacemos porque reconocemos su empeño y su esfuerzo y estamos seguros que lo recordaremos siempre bienvenido nuevamente a su casa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ¿Qué tal amigas y amigos muy buenas y buenos días me da muchísimo gusto saludarlos saludo a mi amigo el gobernador Marcos Covarrubias gobernador del estado de Baja California Sur al magistrado Daniel Gallo presidente del tribunal y al diputado Gil Cueva presidente del congreso por les agradezco estar aquí al licenciado Guillermo Santillán presidente municipal de Mulegé también al general Juan Francisco Salas Ávila jefe del estado mayor de la cuadragésima zona militar desde luego Juan Martín Patrón coordinador regional y representante del SUTER y del secretario general saludos por favor a don Víctor Fuentes con mucho afecto de mi parte saludos a todas las amigas a los amigos de CFE a los trabajadores a los ingenieros las ingenieras en fin a todos a los niños también que vinieron aquí a acompañarme me da muchísimo gusto que estén aquí gracias por venir y a todos ustedes amigas y amigos de Mulegé voy a tratar de ser breve ahorita les voy a explicar por qué bueno generalmente uno no debe decir eso porque siempre que uno dice voy a ser breve se alarga mucho pero básicamente quiero decirles que me siento muy contento de estar aquí mucho muy contento no sólo por el enorme cariño que le tengo a Baja California Sur que es muy bien correspondido señor gobernador es una tierra de una gente que ha sido pues maravillosa para mí siempre he estado yo soy un enamorado de México ciertamente y ciertamente soy consciente de las maravillas de este gran estado y por otra parte porque es una materia que a mí me me emociona mucho yo sé que en México tenemos muchos problemas y la seguridad y la economía y precios en fin pero si algo para mí me queda muy claro es que el gran desafío de la humanidad va a ser el medio ambiente y el cambio climático y por esa razón me interesa que a pesar de nuestros problemas México no perdiera el paso y al contrario se pusiera a la vanguardia en materia de lucha contra el cambio climático y de búsqueda de alternativas del crecimiento verde que es el crecimiento verde es precisamente crecimiento económico y eso significa empleos y oportunidades para la gente pero al mismo tiempo sin dañar el medio ambiente cuidándolo preservándolo e incluso acrecentando el medio ambiente y por eso hacemos programas para pagarle a los campesinos que tienen bosques y selvas para que los cuiden y a la vez tengan un ingreso para comer en fin y por eso también promovimos proyectos de energía verde es decir que generan desarrollo económico y bienestar sin contaminar el medio ambiente que es el caso precisamente de este campo solar para mí es un honor y un motivo de una gran alegría y orgullo como mexicano como presidente de la república y como creyente ferviente en el medio ambiente inaugurar el primer campo solar en toda la república mexicana muchas felicidades de eso amigas y amigos aquí en Santa Rosalía ya lo dijo el secretario de energía nos habíamos propuesto que el 25% de la energía de electricidad que se consume en México no viniera ni de petróleo ni de gas ni de diésel ni de nada que viniera de puras cosas renovables del agua del viento o del sol y no solo le pegamos al 25% sino que ya andamos por el 26% y probablemente un poquito más y eso me da muchísimo gusto y esta planta de energía solar yo creo que es de las primeras en toda América Latina la primera en México la primera en toda América Latina es un orgullo para el país y con esta planta además le vamos a dar electricidad luz de la buena a miles de gentes aquí en Santa Rosalía y digo de la buena además porque independientemente de que el sol no sabemos si salga sabemos si saldrá todos los días pero no sabemos si las nubes están bien y desde luego en las noches no habrá sol pero va a estar respaldado con otro sistema de electricidad lo cual va a ser una luz muy estable de tal manera que esto va a crecer y se va a constituir realmente en un modelo y también una base de experimentación muy importante para Comisión Federal de Electricidad qué gusto de ver y todo lo que hemos hecho en Renovables en poner generadores eólicos esos grandes ventiladores no son ventiladores al revés pero parecen en muchas partes del país que generan electricidad a base de viento había dos megas cuando yo entré a la presidencia de la república ahorita debe haber como mil ochocientos megas puesto y sigue creciendo de tal manera que me da muchísimo gusto y me da mucho orgullo como presidente haber hecho eso en mi administración sé muy bien el problema que tiene Baja California Sur de aislamiento no está conectado a todo el sistema de electricidad y por eso hay problemas en el abasto de electricidad siempre desde que yo me acuerdo no sólo le hemos invertido mucho dinero porque aunque son comunidades muy pequeñas meter electricidad cuesta un dinero pero le estamos metiendo porque sabemos que hay gente que nos interesa ahí sino que además estamos haciendo este tipo de proyectos de energía renovable para que la electricidad se pueda generar aquí mismo en Baja Sur ya sabemos que no hay petróleo ya sabemos que no hay presas hasta ahorita vamos a hacer una y ahorita vamos a arrancar para el otro evento pero hay sol y hay viento y tenemos que generar electricidad con eso y aparte vamos a conectar a Baja Sur con la parte continental de México por eso ya está aprobado el proyecto ejecutivo está en el programa de largo plazo de Comisión Federal de Electricidad y vamos a hacer el cable subterráneo desde Sinaloa hasta Baja California Sur no me va a tocar a mí desgraciadamente pero ya ya el secretario ya está el proyecto ejecutivo ya está aceptado en los proyectos de largo plazo de CFE que se llama el POIS así que ahí viene va a tomar sus años advierto pero finalmente va a estar conectado Baja Sur lo que sí viene es lo que acaba de decir el gobernador que me confirma el director de CFE que bueno es que de volada y espero poderlo ver antes de que yo termine la presidencia vamos a poner un cable de fibra óptica para que efectivamente haya otra base que abarate el internet precisamente aquí en Baja California Sur y algo más amigos lo voy a encargar aquí al secretario de Energía y al director de Comisión Federal de Electricidad o algo yo creo mucho en lo que acaba de mencionar el secretario el que cada familia en su casa si aquí hay 4 mil paneles quizá cada familia pudiera tener un panel en su propia casa y generar no todo lo que consume la casa quizá el panel alcanzará para unos 10 focos o la tele y unos 6 focos o el aparato de música etcétera o quizá para una computadora no sé pero algo es algo obviamente y son dos paneles más tres, cuatro le voy a encargar al secretario que un modelo experimental que ya estamos haciendo en otras partes del país que es poner un panel o dos en cada casa conectarlo al sistema y sirve para generarle parte de la electricidad que consume esa casa el resto lo que consuma por arriba se le cobra como siempre y es más si la familia no está o está de vacaciones o no consume tanta electricidad o en el día no prende aparatos en fin que no hay nadie esa electricidad pasa a CFI y se le abona digamos a lo que consume eso que ya estamos haciendo experimentalmente en algunos casos que haga el experimento más grandote y que agarre aquí una comunidad que puede ser Santa Rosalía misma y si Santa Rosalía es muy grande algún pueblito por aquí cerca y que todo el pueblo pueda entrar al programa experimental de paneles solares de carácter doméstico si es necesario rebanarle algunos paneles a este campo experimental de los 10 megas que se piensan hacer bajarle ahí medio mega para pues ni modo pues hay que buscarle finalmente es exactamente el mismo concepto solo que aplicado al consumidor de bajos ingresos y la última amigas y amigos es que me comentaba el diputado que me hace favor de acompañar que hacía muchos años hacía como pues 20 25 años o 20 o 15 20 años era gobernador me comentaba el gobernador que no venía un presidente aquí a Santa Rosalía yo también hace mucho que no venía a Santa Rosalía lo que recuerdo es que es es un lugar maravilloso una iglesia hermosa de su época minera francesada me acuerdo creo que se quemó una vez ¿no gobernador? si por Gustavo Eiffel el que hizo la torre Eiffel precisamente construyó esa iglesia pero que se que fue lo que se quemó alcalde hace como 8 años algo así 6 años hubo un incendio fuerte pero no le pasó nada a la iglesia bueno pues es muy difícil que un presidente venga hasta acá ciertamente y a mí si me da pena venir al campo de energía solar me emociona mucho estar aquí pero si se me hace difícil triste no poder ir a Santa Rosalía pero la verdad es que tengo ganas de ir y voy a echarme aunque sea un café rápido en Santa Rosalía así que a saludar a la gente y por eso ya le voy a cortar aquí ya no fui tan breve muchas gracias amigas y amigos y que este campo solar sea para el gusto y para el bienestar de toda la gente de Baja California Sur yo les agradezco mucho todo el apoyo que me han dado como presidente de la república yo les agradezco muchísimo todo lo que ha significado para mí Baja California Sur y de veras les deseo a todos mucho mucho éxito en su vida y aunque yo sea simplemente un ciudadano y un turista fanático de estas tierras ya me verán por aquí en calidad de ciudadano muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.